También acompañando en su honor a sus familias, de alguna forma mandamos un buen pensamiento para todos ellos. Muchachos, una situación muy grave en la que vivimos nosotros, un crimen de estado terrible, que no nos confundan. No es suficiente con gritar y aplaudir en un concierto. El exterior vive en nosotros mismos, y es adentro de nosotros que tenemos que desmantelar este sistema opresor, represor, que nos mantiene viviendo de esta forma. ¡Vivos los queremos! Muchas gracias. Sí, pedimos por todos los estudiantes, por todos los jóvenes, por todos los niños de este país y del mundo, para que estén a salvo y que no corra peligro. ¡Vivos los queremos!